Buenas tardes, queridos oyentes, hoy día empezamos con otro episodio en el cual vamos a continuar la discusión con Pizarro, que estamos hablando cómo iban a dividir el imperio y también empezamos a hablar de la monarquía de los incas, porque en realidad era una monarquía, tenía rey, príncipes y reinas, pero para los españoles, mientras sean indios, ellos no tienen ninguna monarquía y nunca pensaremos que vamos a casar nuestros reyes con príncipes, con princesas o príncipes incas. Yo le digo que tú y el rey debieron actuar de acuerdo con los protocolos entre la monarquía del viejo mundo. Él me contesta, pues, que es imposible. Entonces, continuamos. El hombre del futuro le amonesta. Eso no tiene que ver nada con la voluntad de Dios, sino con la supervivencia del más fuerte. Pizarro contesta. Entonces, continuemos, que Dios sabe a quién hace el más débil. Después de medio año, las Cortes concluyeron las formalidades para la capitulación. El 29 de julio de 1529, los documentos legales fueron firmados por la madre del rey, Juana la Loca, en ausencia del rey. Una vez sellados los oficios, todavía tenía que conseguir a los hombres para la expedición. No había jóvenes para reclutar debido a la guerra con Italia, y la mayoría de ellos ya se habían ido a las indias. Pensé que podía conseguirlos en Trujillo. Hacía años que había dejado España y quería ir al lugar donde nací. Era un hidalgo. Tenía los privilegios que alguna vez un rey pudo otorgar a uno de origen humilde como yo. Y podía tratar con los parientes de mi padre de igual a igual. Conocí de muy niño a mi hermano Hernando Pizarro, el único hijo legítimo de la familia. Ahora él tenía 30 años de edad. Supe que tenía dos hermanos menores, Juan de 23 años y Gonzalo, un adolescente, ambos con otras madres. También me enteré que tenía otro hermano de diferente padre, Martín de Alcantarán. ¡Qué desorden familiar! En aquellos días no era una buena situación en la que uno podía estar. Hernando no gozaba de muchos recursos económicos. Mis otros hermanos eran más pobres y estaban muy entusiasmados de venir conmigo a América. Es así que me encuentras en la catedral de Trujillo. No fue mala idea tuya venir al lugar de mi niñez para que te formaras un concepto de mí. Le contesto, don Francisco, esa fue la razón de mi viaje al viejo mundo. Trujillo es un hermoso pueblo. Los trujillanos me trataron muy bien. En especial la señorita Magdalena y doña Antoni, que me presentó a un lejano sobrino tuyo. Pizarro pregunta, dime, ¿quién es y cómo se ve? Le contesto, ese señor es de mediana estatura, culto y cauteloso en su conversación. Cuando me lo presentaron, cometí el horror de darle mis respetos como descendiente directo tuyo, pues tú eras el objeto de mi visita espiritual. A lo cual él me corrigió, diciéndome que él era un descendiente de Hernando Pizarro. Quizás dándome a entender la verdadera línea de su nacimiento. Por lo menos así lo entendí. Espero no distorsionar lo que quiso decir, porque él fue muy respetuoso conmigo. Además, él podía haber estado receloso de mí, pues soy un indio con un pasado que necesita explicación. Bueno, Pizarro exige, dime más sobre el lugar de mi nacimiento. Le sigo relatando. Mientras estuve en Trujillo, la señora Antoni me invitó a su casa para un té con tu lejano sobrino. Hablamos hasta altas horas de la noche de varios temas históricos. Hasta escribí un breve verso de lo que transcurrió, porque sentí como si estuviera hablando con los Pizarros del pasado. Pizarro requiere. ¡Escuchémoslo! Continúo y me disculpo. Lo que compuse fue en el apuro del momento, y es algo personal. Tú sabes lo orgullosos que son los españoles. Pizarro profundiza. Sí, tal como los indios y los mestizos. Le contesto. Pero ustedes tienen razón de serlo, porque fueron conquistadores, pero con un pasado cuestionable que necesita borrarse. Y entre nosotros, los conquistados, tenemos una trayectoria de humillación que debe cesar. Sin embargo, esto es lo que escribí acerca de nuestro encuentro con tu sobrino de antaño. Noble descendiente de los conquistadores, me hiciste sentir diferente, no por tu linaje, sino por la franqueza de tus pensamientos. Dijiste que los problemas del Perú son nuestros y no tuyos. Lo cual es cierto en el presente, pero no fue en el pasado, porque tus antepasados subyugaron a nuestros ancestros, amargando el alma de sus descendientes. Y es tiempo de que nos acepten, pues tu tío de antaño engendró en Inés Baila Yupanqui a Doña Francisca Pizarro, mestiza y sobrina Fernando, con quien se casó cuando él tenía el 18 de abril y el 52. A lo cual él me contestó, hombre americano, sabed que desde la conquista de México, nuestro linaje tiene sangre india, y no estoy avergonzado de tenerla. Pizarro exclama, ¿es que hablaste de estos temas con él? Sí, don Francisco, su respuesta fue la ironía de este encuentro, porque él podía haber rechazado la mezcla de sus antepasados y no lo hizo. Muy contrario a los mestizos de hoy, que no aceptan su herencia india, solo abrazan lo poco de español que hay en ellos. Pizarro comenta, por lo que escribes, siento que llevas el peso de la historia en tu ambigüedad hacia nosotros. Tú todavía estás en el pasado y ni siquiera eres lo que fuiste, pues vives en otra nación por tantos años. ¿Cuándo vas a olvidarte de lo que ocurrió? El hombre al futuro le contesta, lo haré cuando los cóndares estén enjaulados y cesen de volar a las inalcanzables cumbres de nuestras esperanzas. Pizarro exclama, hombre, estás hablando sin sentido. Don Francisco, quizás nuestro encuentro no lo tiene, pero mi viaje a tu pueblo sí lo tuvo, porque conocí a gente de buen pensar y de buen llantar. También escribí un soneto sobre las dos damas que me guiaron a ver tu trujillo para comprender su historia. Pizarro, orellanas, Santiago, Santa María, un interminable rosario de lugares sin nombres, que estarán conmigo para siempre. Trujillo me hechizó, pensaba que este pueblo era la cuna de los conquistadores. Lo es, porque han conquistado con mi corazón. Pero como un indio, mi alma todavía sigue siendo rebelde. Amable señora Tony y viva la señorita Magdalena, como escritoras me inspiraron y como personas me subyugaron. Ustedes me mostraron la ciudad que tan tímidamente llevo en mí. Con devoción me dijeron de vuestra señora de la victoria. Me ayudó a triunfar contra los moros. Caminando en las antiguas calles a la puerta del triunfo, hoy voy a ver las praderas verdes de la esperanza. Oh, arco de Santiago, por tus portales pasaron hombres desafiantes camino a las indias. Con esa herencia por lo lejano, yo también me aventuré en los lugares desconocidos. No para conquistar, sino huyendo de mi pasado. Otro Trujillo, como nuestros cóndores, ayúdenos a trascender los traicioneros picos. Para descender elegantemente como tus cigüeñas. Y gritar como los cuervos que grasas en la vieja ciudad. No tengo nada en contra de la madre patria. Trujillo de España es nuestro, porque lo llevamos en nuestra alma. Trujillo del Perú es de usted, porque los huesos de Pizarro están en Lima. Francisco me exhorta. Cuando solo en tu disgusto puedes expresar tus reprimidos sentimientos, disfrazándolos con palabras pelodiosas. Pero lo más profundo de tu ser quisieras decir, abajo con la vieja España, la madrastra de los indios. Le contesto. No, don Francisco. Y es tiempo de que lleguemos a ser una sola gente. Porque eso es lo que somos. ¿Me estás escuchando? Estoy ofreciendo las ramas de la paz. Para que lleguemos a ser parte de la humanidad. Ahora, Pizarro no me recuerda. Condor Soul. Eso solo será posible con nosotros, los muertos, y no con los vivos. Pues en la muerte todos somos iguales. Y lo que dices solo te llevará a la inanaidad de tus pensamientos. Le contesto. Entonces, ¿qué hacer, don Francisco? Pizarro contesta. Temo que sin las armas no podrás hacer nada. Por eso, yo soy un hombre de acción. A propósito, hablando de acción, es tiempo de que regrese a América antes de que algún hijo de puta llegue al Perú. O peor aún, que mis socios se cansen de esperarme y se vayan por su propia cuenta. Pero antes de salir, tengo muchos obstáculos que esperan. El Consejo Real de las Indias me prometió 250 hombres. El Consejo Real de las Indias me proporcionó 250 hombres. De los cuales 150 serían de la corona y los otros 100 del Nuevo Mundo, si podían reclutarlos. Pero ellos solo me dieron 6 sacerdotes, 50 esclavos negros, 4 embarcaciones deterioradas y nada de dinero. ¿Qué es lo que más necesitaba? Hacía medio año que la capitulación fue firmada y todo lo que tenía eran más religiosos de lo que necesitaba. Con la dificultad para reclutar, me dijeron que no podía llevar ni moros ni judíos. De ellos había muchos, pero se cambiaban sus nombres y así podía traerlos. Que me importaba, los necesitaba, y tú podrías ser descendiente de uno de ellos. También me ordenaron que no llevase a aquellos que fueron incusiados por la Inquisición. Válgame Dios, que eso no lo haría. Pizarra pregunta. Pero, Candia, ¿estamos listos para zarpar? El armero le contesta. Capitán, los inspectores de la casa de contratación tienen que ver si nuestras embarcaciones están en condiciones de navegar y verificar si tenemos los suficientes hombres. Pizarra se dirige a su hermano mayor. Hernando, hemos reclutado a muy pocos de lo que me prometieron. Tendré que salir de incógnito en las pequeñas embarcaciones. Llevando solo a unos cuantos para que maniobren las velas. Tú vendrás en el barco más grande con el mayor número de gente. Dejo a tu criterio para que le expliques por qué zarpegue antes de la inspección. Te esperaré en la isla de la Gomera, donde no seremos responsables ante la corona. El hombre del futuro le amonesta. Entonces, con la capitulación de Toledo, un documento que hoy en día solo valdría el peso del papel en el que está escrito, ¿se te dio el derecho de apoderarte de un imperio? ¿Qué injusticia? Quizá reclama. Vamos, hombre del futuro. No te quejes que así fue. Sigamos con mis vicisitudes. El 19 de enero de 1530, salimos y navegamos hasta Colombia, donde el gobernador les advirtió a mis hombres que la extensión del Perú era una locura y que serían ricos en Santa Marta sin necesidad de ir a morir en lugares desconocidos. Y así, quedamos en este episodio en el cual ya Pizarro, con sus hermanos y muchos españoles, ya vienen para la tercera expedición para ir al Perú. Y, por supuesto, como estamos viendo, hay muchos problemas que ha tenido Pizarro y todavía los vendrá, porque tiene que ir a Panamá y de ahí armar su expedición, porque no tenía muchos hombres, no mucho dinero. Ella tenía el permiso, la capitulación del rey de España. Entonces, continuaremos mañana, domingo, con el episodio 13. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes al patriarca Carlos. Buenas tardes, querido Cusco y, pues, oyentes de la Radio Interraining. Estamos en el episodio 12 y estamos, pues, en las travesías de Francisco Pizarro. Y después de 30 años, casi, regresa a su tierra a pedir, pues, el apoyo de la corona para conquistar el Perú. Y, pues, empezamos a hablar de sus travesías en España. Es interesante para mí, por supuesto, que un indígena de Andahuaylillas, Cusco, de madre con polleras, conquistada por los españoles, llegue al recinto, al lugar de nacimiento de Francisco Pizarro, y tenga la osadía de encontrarse con los descendientes de los Pizarro. O sea, Pizarro no tuvo descendientes, pero su hermano, Hernando Pizarro, se casó con la hija de Francisco Pizarro, doña Francisca Pizarro. Y, pues, y parece que de ahí hubo hijos y de ahí viene la... Es un poco complicada cómo llega la descendencia de los Pizarro, porque en realidad los marqueses de la conquista no llevan el nombre Pizarro, llevan el nombre Iturriagui, algo así, con el que me encontré, que era el descendiente de Hernando Pizarro. En fin, este episodio relata más de mi encuentro con Trujillo. Más quiero darles a entender a ustedes, también a los españoles, como lo hice cuando estuve allá, de entender que, pues, somos una sola gente, que ya han pasado 500 años y es tiempo, pues, de... rehacernos, hacernos amigos o iguales o, en realidad, familia. Porque eso es lo que somos, pues, familia, ¿no? Ellos han estado acá por tanto tiempo y yo, y en realidad, Trujillo, pues, me hicieron sentir como cual. En ningún momento sentí discriminación de los trujillanos, al contrario, estuve muy contentos porque estaba llevando a mi libro, se enteraron que estaba escribiendo acerca de ellos o de la conquista. y conocí a varios escritores y pasé dos meses casi en Trujillo absorbiendo la sustancia, el alma de Trujillo que, efectivamente, pues, era el alma de Pizarro. Vi él donde nació, vi la iglesia de Santiago con las mismas puertas que él, a lo mejor, pasó cuando iba a rezar de niño. ¿No? También estuve en la catedrado donde él fue a rogar antes de venir a las Indias, como lo hacían todos. Es interesante, mucha gente del Perú, pues, va a España, quizás a la Correa de Toros, se van a Madrid y muy pocos creo que van a Trujillo porque no están muy lejos de Madrid a Trujillo, no es muy lejos. Se toma un camión o un carro, tal como se hace en el Perú, y se llega a Madrid y es un pueblito parecido al Cusco, casas empedradas, arcos, y por supuesto que el Cusco se parece a Trujillo porque, pues, la arquitectura, pues, la llevaron de España o de Trujillo. Y me encuentro, pues, con los señores del Marqués de la Conquista. Estamos en un té hasta las horas de la noche conversando sobre temas de la historia, porque quería saber cómo se sentían de lo que estaba escribiendo. y nos pasamos hasta medianoche y, pues, al término de esa discusión o de ese encuentro, el Marqués de la Conquista me dice, pues, doctor, ya es muy tarde, creo que ya contesto, ¿no?, pero lo repito, ya es muy tarde, lo llevaré a su hotel. Y, pues, imagínense, 500 años después, un indígena de las abuelillas caminando con el Marqués de la Conquista en las mismas calles empedradas que Francisco Pizarro pisó y, pues, me lleva al hotel y, pues, me pongo a pensar filosóficamente que, en realidad, he dado una vuelta redonda, ¿no?, desde mi lugar de nacimiento hasta el lugar de mis conquistadores y, pues, me encuentro con... muy filosóficamente en ese lugar y yo creo que aconsejaría a muchos de los peruanos que visiten Trujillo para que sientan lo que yo sentí cuando estaba allá. En fin, no sé si esto tiene caso en la historia que estamos siguiendo, pero para mí era importante porque lo que escribo lo hago más con la pasión de los lugares en que he estado. Dice, pues, para escribir este libro hice muchos viajes a Machu Picchu, al Cusco, incluso fui a la isla de La Puna, donde casi me asaltan ahí los narcotraficantes porque era una isla... La Puna es una isla bien pequeña, igual, tal como lo dejaron los españoles, creo, porque no hay carros, incluso tienen burros o caballos que si uno quiere usarlos como taxi los usa. Y, pues, o sea que para mí es importante eso y esto le da sustancia a lo que escribo y quizás por eso escribo a veces con cierta pasión o con cierto saber del alma de Pizarro en lugar de saber, en lugar de enterarme tanto de la historia. Lo que quiero es enterarme del alma de la persona con quien estoy hablando, dialogando o de quien estoy escribiendo. Y, en fin, lo que se ha leído, pues, está escrito en los libros de historia y no sé qué piensan de esta aventura mía de ir a Trujillo y pasar un buen tiempo ahí. Pero la gente es muy buena, muy acogedora, especialmente cuando saben que son del Perú. Ellos también viven... Su turismo se basa en la historia del Perú. Increíble. Ahí está la estatua de Pizarro, el Palacio de la Conquista y tal como el Cusco representa casi el lugar de los conquistadores, igualito es España, Trujillo representa casi el Perú. Uno entra al Palacio de la Conquista y ahí hay pinturas del Perú, parece que uno está en el Perú. Y recomiendo, no estoy... No estoy... No tengo, ¿cómo se llama? Pero recomiendo que visite Trujillo. Por lo menos aquellos que están leyendo mi libro, para que sepan lo que estoy diciendo. Gracias. Así es. Gracias. 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 hay ningun acá y pachapi causa con agua de agua es papi con ancan manje para mojava y ninguno pisaron es papá tu panique cayen al magro manamana gonzalo casi ancho pisarro paypa hay ninguan topang de marina en copa as guanta ya chapar nancupas y mainan caman calan causa y chaca patriarca nes campas china can ya rexen anchispach y mainan son con y mainan nunan caman pizarro y mazón coyoch mi caman caran chairey cuyachtan cunatapa cai trujil yachtaman por ir y muran y min cari guantz rinan chispach y decimos al patriarca carlos sánchez bueno qué gusto que tal vez quienes no podamos hacer esa ruta esa travesía que usted gentilmente ahora nos cuenta como una anécdota de las cosas que ha vivido tanto en trujillo españa y en puna y en otros lugares también a través de su libro y a través de usted estamos conociendo estos lugares y conociendo también la historia reescribiendo nuestra historia hay tres cosas que me ha llamado la atención en esta en este capítulo patriarca primero que hacen referencia de que cuando tiene que venir en esta tercera travesía o de esta tercera visita o venida de de francisco pizarro hacia el tahuantinsuyo se firma la capitulación sin dinero no le dan nada más bien le dan seis curas seis padrecitos seis curas y cincuenta esclavos y nada más no hay dinero no hay gente pese a que ha habido ofrecimientos y aún así fíjese estaban en guerra esa vez con italia y no había jóvenes eso es realmente lo que me ha consternado como en estas guerras en estos enfrentamientos en estos procesos históricos los jóvenes son invisibilizados en su propia existencia porque como tropas son enviados de aquí allá pero no se les enfatiza su rol humano en el proceso histórico de las culturas en la tierra eso me ha llamado la atención también y aspectos importantes como las que seguiremos comentando patriarca bueno como eso es la verdad de la historia universal desde el tiempo que empezó pues las guerras los viejos siempre piensan de la guerra pero los que van a las guerras son los jóvenes y por eso los jóvenes hoy en día tienen que pensar y estar seguros porque están peleando no sólo obedecer las razones de ir a una guerra es interesante también ver en esto cuando tú hablas de que la corona le prometió esto le prometió embarcaciones dinero y hombres y la corrupción empieza desde los reyes desde lo alto hasta lo bajo incluso a pizarro pues sale sin permiso sale de españa a la isla gomera llevando dos embarcaciones pequeñas con pocos hombres que eran muchos de ellos judíos es esclavos negros y así y en realidad esa es nuestra esa es nuestra adn por eso yo digo que genéticamente somos corruptos todos por eso que no pueden encontrar a un presidente a un fiscal a un alcalde a un regidor todos todos somos corruptos y a lo mejor ni nos damos cuenta la palabra corrupto es demasiado pero todos somos vivos como se podría decir no que lo que es lo que le llaman al perú ser vivos ser vivos mientras que la realidad es que somos todos tenemos ese adn que viene de hace 500 años que vino de los de los españoles y pues se injertó en los mestizos y los los incas o los tahuantizullanos o los indios de sangre pura pues inmediatamente aprendieron de eso y en realidad los los príncipes son los hijos de reyes de los incas se se congeniaron muy bien con los con los españoles y en realidad estuvieron contra su propia gente y tenemos los capatazes y todos o sea tienen que pensar tenemos que pensar por qué somos así hasta estar tratando de la cara al presidente creen que el próximo va a ser mejor no ya eso está engendrado en nosotros yo me pongo a pensar continuamente y no me excluyo de eso yo no estoy diciendo que ustedes porque yo mismo me doy cuenta de la venez que hay en un peruano y después de 70 años acá veo con más claridad lo vivo que somos los peruanos llamamos vivos cuando en realidad hacemos cosas que no debemos hacer pero eso es parte de nuestra fibra no sé si están de acuerdo no quiero insultar pero yo digo que el Perú no va a tener mucho optimismo para salir de lo que estamos hasta que toda nuestra raza se disuelva o se confunda con otras razas como quizás está pasando con la mía no en casa con una noruega mis hijos son mitad vikingos mitad incas pero parece que se han ido más al lado de Europa que al mío y bueno en cierto modo está bien pero es algo filosófico cuando yo escribo este libro yo trato escribí este libro también lo leo no continuamente yo trato de encontrarme a mí por qué soy así quién soy yo por qué mis padres o mis amigos o mis maestros o gente que conocí o gente que conozco acá entonces son así y me pongo a filosofar vengo a ver y por supuesto son 70 años en este país y también viajando por todo el mundo llego a comparar y se nota se nota que somos pues ehh ehh un poco corruptos otros más que otros pero hay algo algo de eso no quiero insultar pues es una verdad por eso que están dale que dale que ya van 200 años y no encontramos un presidente que se que sea pues legal no no hay no hay en verdad no bueno habrá uno que trató pero póngase a pensar y y el Perú en realidad está la política del Perú ahorita es encontrarse a sí mismo así es por qué no podemos encontrar a alguien que sea pues legal no hay no hay patriarca Carlos Sánchez la hora nos ha ganado es el una de la tarde con 57 minutos terminaremos nuestro episodio de hoy día y mañana volveremos para hablar más hasta mañana hasta mañana hasta mañana 2 4 6 7 9